Viene mi papá y me dicen, me llamaron de la escuela, entraste. Y yo me la voy a llevar con mi mamá. Estallaron en llanto todo y yo me quedé congelado. La mejor noticia que te esperarías que entraste a la escuela técnica Roberto Roca. Todo era como enorme y nuevo y... Me acuerdo que sentí una presión, me estaba muriendo. Me acuerdo que lo que más me significó fue el gimnasio, que era tipo de las películas de High School Musical. A mí me encanta esa película. No sabía qué podía tocar, qué no. No sabía si podía acercarme siquiera porque yo pensaba, es una máquina. Descubrí que a veces la ambición y la arrogancia no son todo. En la escuela me descubrí a mí mismo, a desenvolverme como soy. Creo que formamos un grupo muy lindo y que eso me ayudó un montón para crecer a nivel personal. El proyecto que más me gustó fue hacer la mano robótica. Fue bastante dificultoso y tuvimos muy poco tiempo para desarrollarlo. En la muestra te daba orgullo mostrarlo porque estaba muy bien armado. No sé, he sido feliz. Fue el que hicimos en el séptimo año, que era una maceta inteligente llamada MiPlanti. Es el último proyecto que hicimos, que es la incubadora. Toda la pala la habíamos armado nosotros, entonces la satisfacción de haberla terminado y verla y decirle eso, lo hice yo, fue como... Como que se cierra la idea. Lo que más voy a extrañar de la escuela creo que son a mis compañeros. Todos están para vos y vos también medio que estás para todos en lo que se necesita. Tuvimos siete años juntos, ocho horas al día, por cinco días a la semana. Estoy pensando, no es que no tuve anécdotas divertidas, quiero aclarar, pero... El viaje a Bariloche, momentos inolvidables y junto a los profesores de educación física que fueron para matarse de la risa. Todo eso me lo llevo y me lo dejo guardado hasta el final de los tiempos. Bueno, en el futuro me gustaría ser físico. En el futuro quiero ser ingeniera civil. La carrera de bioingeniería en el ICBA. Poder ser programador. Ingeniería en sistemas. Va a ser diseño en imagen y sonido. Estudiar diseño multimedial. Voy a estudiar ingeniería eléctrica. Ingeniería en sistemas de información. Quiero poder hacer lo que me gusta. En el futuro me gustaría ser veterinario y tener un refugio de perros y de gatos. Poder ser feliz, entonces creo que es el motivo de la vida. A mi yo de 13 años le diría que no afloje. Lo que le diría a mi yo de 13 años es que invierta en Bitcoin. Que se divierta y que sea igual de contento como siempre. Y bueno, y que no sea vegetariano tan joven. No, no está bueno. Después lo va a dejar por culpa de una cuarentena. Que se atreva a enfrentarse a nuevos desafíos. Que lo que va a venir es mucho mejor. Si tuviera que definir mis 7 años en la escuela en una sola palabra, diría que fue desafiante. Interesante. Apasionante. Divertida. Inesperada. Resiliencia. Larga. Excelente. En una palabra. Caótica. En dos. Mágica. Esfuerzo. Inolvidable. Excelencia. Perseverancia. Valioso. Descubrimiento. Increíble. Podría ser montaña rusa, pero si la juntamos. Gratificante. Aprendizaje. Viaje. Crecimiento. Dedicación. Emocionante.